Se va a entrar a buscar con el Leo Galo, el hombre que ya tiene el rebeca en las manos, lo va a entrar a pedir enseguida y arrancó el broche de oro, entró a cortar, lindo, el hombre le entró a atajar, lindo, sentado en encontrar allá arriba, en la medio del campo, linda la topada, el hombre bien atrevido, le va tirando con los platos, lo florea con el rebeca y al tiempo, tiempo, disfinecciado, a ver, y está de pie y el aplauso para él, para que un cronómetro entra a marchones y deja sonar la campana cumpliendo el tiempo y entró a cortar, había sido pesado, el hombre se la va aguantando, lo quiere llamar en las riendas, medio remolón cortando, por derecho va la suerte y está el aplauso para el Julio Michirú. Se va a ir el paisano, le entró a canchar a lo grande, había sido atrevido, va a ser linda la topada, se quiere encontrar en la barca de Urlich, se va volcando el hombre, había sido remolón y le salió caminando, el aplauso para él. Le iba a ver lo que le depara la suerte, lo espera con los platos en el aire y arrancó el hombre, le entró a atajar a lo grande, la tostada no le da mucho juego, me lo quiere echar de costado, media remolona, no se le quiere colgar, hermano, la suerte es para el Ecto, pero le regalamos el aplauso a él. Vamos viejo amigo, vamos viejo paisano, háganle correlato, ahí viene Gireteando para lado de nosotros, sabía que yo lo quería mirar al paisano, ¡ah, payumita y upando! ¡Ahí tenés, ahí tenés pa' más, sí señor, agarra, agarra. ¡Ahí tenés Quinguero, ahí salió, ahí salió el Quinguero, ahí va buscando por el costado de la Alambrada, ahí va, ¡ah, ahí se terminó el vuelo, el Quinguero le cortaron las alas y ahí nomás quedó! ¡Vamos Leo! ¡Ahí salió, ahí salió la centella, ahí salió Leo! ¡Bien sentado, ay, que se levantó! ¡Ja, ja, ja, pa! ¡Creo que le sale arriba, no! ¡Ay, no alcanzó! ¿Qué va a hacer paisano? ¡Ahí salió Lotti, ahí lo levantó la chimanguera, ahí salió Lotti, ahí le dio, ahí lo buscó, ahí lo buscó en el campo, ahí se levantó, ahí se agrandaron los dos, ahí estamos, ¡Ahí hay jinete, ahí hay reservado, ahí buscando que la tienda, ¡ahí tiempo de jineteada! ¡Ese jinete local, y tiene a la gente de él! ¡Lo tenemos de orejita parada y arrancó! ¡Lo sacó el Pecherao! ¡Aguarda con el público! ¡Lo quiere hacer levantar! ¡Se quiere colgar lindo, cortando por derecho! ¡Linda la topada! ¡Aplaudímelo, que brecho! ¡Heroz Martínture! ¡Agorre, agorre, agorre! ¡Y lo tienen asegurado!